y muy buenas las tengan y las tardes también estamos en un nuevo vídeo hoy que posible posiblemente va a ser una serie si a ustedes les agrada estamos en survival craft número 2 lo cual el fin de semana les hice un anuncio y también una publicación que también vamos a hablar sobre eso sobre la compra de juegos tipo indie unos juegos así chingones como un halo un years un gta de nintendo un super mario super mario o sea mi inglés es mayor que todo yo weón pero bueno nada más hay que agradecer a antrats a santiago antats o antras bueno antes santas por haberme dicho cómo meter texturas al juego o skin que es en contents luego nos vamos a comunidad y en cuestión de comunidad aquí en all times podemos buscar en aquí se le llama blogs texture o carácter skin que son los que me interesó a mí y vamos a crear un mundo además de esto vamos a darle además de es porque tengo un mundo que voy a borrar así de ley quiero a ver si me ayudan porque de este juego no he jugado mucho mucho nada más bien lo creo que lo compré en la pantalla lo compré la cosa en la tienda de windows pero no me acuerdo cómo se llama vamos a ponerle estilo siler land siler land ok le ponemos en opción en un opción no en opción no es en chenning eso es para escoger otras cositas wey chenning es como jugar en minecraft normal normalito normalito aquí chenning es un en un modo de survival normal donde el daño donde donde te hacen daño pero no puede pero puedes responar si estás en una si has dormido una posición cuando me algo así algo así el güey yo quiero cambiar mis texturas aquí vamos aquí la textura que más me gustó que aquí se nota cuando cambia descarga otra más para probar fueron la de sobrevivir creo no sé si fuera sobrevivir o la de sonter o de dar fotos real y no fue la de sobrevivir si no me equivoco si no pues ya se lo puedo cambiar en el directo anterior ahora sí muchas gracias andras por decirme eso ahora sí a ver si se si se si se cambió las cosas porque luego no se cambia esta cosa podemos cambiar nuestra skin o el o las o las texturas cuando se nos dé la regalada en gana deja de poner esto en el medio si no luego me estorba walter te vas a llamar siler puki aunque mes descargó unas skin muy buen dos skin buenas igualmente se va a llamar siler uno es avatar y el otro es kakashi me voy a dejar a kakashi sensei el gran kakashi eso de agregar a otros es jugar en pantalla dividida con con gente de con gente en lan así como quieren enterrar y como vamos a enterrar con lan pero pero se divide la pantalla además de eso si ven en la parte derecha superior ven un contador de cpu gpu cpu y fps voy a dejar esta vez los fps a ver ahorita me van 60 porque estoy en el menú eso es muy obvio pero quiero probar al 100% cómo va los fps ya jugando si al 100 de lleno siempre vamos a aparecer en un barco siempre 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 lo que no sé es que si forzosamente siempre aparecemos en el mismo mundo porque me parece que todas las veces que he jugado este juegazo me ha parecido que jugamos en el mismo que estamos en el mismo hoy empezamos buena en un como se llama en un cementerio gg y es esto que es este animal wey todo no es cuadrado oye podemos comer como lo que tenemos comida este personaje a lo que me doy cuenta sufre de calor o en su cuestión de frío que es esto o no esto no me sirve para comer ah pero si me sirve como como iluminar güey cuando llegue la noche qué pasa si quitamos una de estas nos saldrá un fantasma o qué hará que habrá abajo a ver no sé pero me da un poquito no pasa nada toma perdón por 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 interrumpir en tu morada discúlpeme un momentico ay wey me asustó ay 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 mira una podrida bueno si se ve que es que es 100% una podrida pero lo bueno que esta la encuesta que hice fue positivamente bien recibida de que subiera este grandísimo juego ya you are singly only o sea yo estoy teniendo hambre y como shingos como no me acuerdo si era aquí oh si no ya me acordé qué es eso qué es eso no pelea 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 chavos este juego está bien curioso no sé pero a veces no entiendo lo cual ustedes me van a explicar cómo sobrevivir y todo porque este va a ser como una prueba piloto además de que quiero hablarles de algo que lo que una gente se empezó a decir por qué loco brasiler si puedes descargarlo pirata yo lo descargué pirata en un link de youtube en mega a ver mijos a ver desde hace unos buenos años que he estado he estado comprando la mayoría de los juegos y es no es que todos menos el de pc porque ahí si me puse de lanza que ahí está todo hackeado a cabrón no quiero quitarlo qué te está pasando doctor garcía me están traicionando esto creo que va a ser todo un pico de hierro y todo pero fíjense estos juegos que son hechos por personas sin estudio importantes y como estudios que tiene playstation estudios que tienen nintendo estudios que tienen es bots por ejemplo ea quién más está por ahí ubisoft que son empresas ya grandes y no son nada indies estos juegos que se rigen tanto que son indies y cuestan tan caros y se me olvida que tengo que medio arrastrar las cosas y es que quiere weón según eso no iba a servir el juego en pantalla completa ya me estoy dando cuenta que sí como que se atonta un poquito si está en pantalla completa pero bueno mucha gente me dijo que porque lo compraba y todo pero últimamente me hago me ha dado la noción desde hace tiempo de apoyar a los estudios indie de en comprar sus oye no en comprar sus jueguitos que que en mayoría por ejemplo estar de vale que fue hecho por una persona en su cuestión hoy este juego que no sé por qué es que es que tanta gente ha ha estado involucrada al hacer este juego pero que se tomó el tiempo o sea se tomaron el tiempo de me estoy enfriando a ver servir algo tener esto porque si no vamos a tener que ser antorchas para tan siquiera sobrevivir un poco porque la pantalla se empieza a ver un poco como si estuviera quebrándose de hielo y es algo horrible que no no termina terminas de ver nada 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 ok que me acaban de dar vamos a ponerlo acá abajo para ver tan siquiera pone que tengo que poder ver no me acaban de mentir weón que es esto oye que pasó sentí como si alguien me hubiera pegado ah no estornudó el weón no me jodas wey que ya tan rápido te enfermaste nah que mentiras que mentiras mis chavos que ya se enfermó que es esto creo que esta es la piedra vea tengo que hacerme antorchas no les pregunté a nadie ni ni vi ningún tipo de tutorial ni tipo de de guía para saber que tengo que hacer en este juego y como sobrevivir así me lo aventé digo no hace mucho lo jugué no se si lo compre en la tienda de windows pero pues ni me acuerdo muy bien pero le decía si ven que un juego es indie por favor apoyen a la al criador en comprar su juego digo por ejemplo en Stardew Valley oh ya va a llover wey en este juego siempre los primeros días va a llover si o si bueno le decía en Stardew Valley Joel el juego cuesta como 150 pesos muchísimo más barato que un juego chingona acá de categoría como le dicen doble categoría triple A yo no me acuerdo como como se llaman los juegos acá Shidoris o como lo le le tienen el nombre o lo predominan esto si es piedra a ver vamos a ver oh si si es piedra un Furnace pero what what pues está todo feo el Furnace mira el Kakashi ya con vestimenta de ropa vejero me parezco al chavo del Osho pero le decía o por ejemplo en el caso de como se llama este Undertale bueno no es cierto no es cierto le estaba contando del caso de Stardew Valley ese juego vale 150 para mucha gente se les puede decir ah que caro pinche está bien caro ese juego pero realmente no es caro por las horas por las horas que te ofrece o sea yo he jugado más de 200 horas y apenas y apenas he hecho todo lo principal del juego o sea descubrir secretos y eso que no he hecho lo del museo muchísimas muchísimas cosas que pedo wey porque de la nada se comporta oye ya no no me estés trolleando porque cada vez que grabo me tienen que trollear de alguna u otra forma en este juego se puede meter control lo cual voy a probar con control a ver como va por control de bluetooth también le puedes meter mouse y teclado para poder jugar más muchísimo más a gusto pero yo creo que si lo voy a hacer esto porque como que a veces se comporta un poco rarito a ver oh pues ah ya vi porque amigo mío esto me está estorbando aquí va a quedar mejor creo que ah ya me acordé ya me acordé como empieza a quemar esto poniendo dos no logro entender por qué funciona así lo la mesa el horno alguien que me llegue a explicar en el en el canal uy mira nomás llegué aquí y ya se llenó de calorcito el weón uy wey porque los primeros los primeros capítulos forzosamente son aburridos que alguien me explique forzosamente los primeros capítulos si están muy muy aburridos por cuestión de que tenemos que formar después se pone lo bueno y más si ustedes me ayudan oye nomás 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 pude hacer 8 ok que 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 gacho o sea si me pongo cerquitas de aquí que pasará que pasará en el sueño habrá no es cierto no puedo hacer nada hueón déjame hacerme una una ¿cómo se llama? a ver déjame primero comer déjame hacerme una un tisque espada hacha lo que sea bueno según eso el juego no funcionaría bien en pantalla completa y creo que va a ser por eso que no está funcionando bien el juego lo voy a poner igual en pantalla normal como viene de defecto porque a ver no te malgastes mis antorchas por favor a ver vamos a hacernos ah si tengo los dos ok a ver stick stick que este juego no está traducido no entiendo tiene tantos años que no está traducido el maldito juego tantos años que lleva este juego y no está nada 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 traducido oh oh saben cuando es de noche es lo más peligroso que puedes llegar a pasar en este maldito mundo te atacan de todo oye creo que este capítulo va a estar horrible siempre siempre va a ser así weón quien youtuber conocen que hacen al principio bien las series porque porque yo no conozco a nadie a nadie que no esté llorando como yo no me estoy congelando si weón no funciona bien el juego en pantalla completa oye en mi lugar ah ya lo vi ya lo vi ya lo vi no corre 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 es lo que les decía si alguien me ayuda en esta serie zona les sería muy agradecido weón me estoy congelando bien machine weón déjame poner algo más que hacer aquí no un lobo weón escucha los lobos o lo que sea esta cosa no escóndete weón no porque son así creo que aquí no puedes poner está en modo ah la visión weón oye no pinche celular lo que lo único que me enfada de este celular que como que sea tonta y como que baja el brillo bien machine es lo único que me llega a enfadar que me baje el brillo y contra penas voy a sobrevivir pero a ver no manches no puedo ver mira allá abajo puedo ver weón hay algo ahí hay algo ahí hay algo ahí mira el x-ray utilizando cosas interesantes a ver pinche brillo de mierda chingas a tu madre pendejo luego porque no quiero decir groserías oye weón si está muy cabrono bien lo que se escucha weón ya me dio miedo ya me dio miedo y el weón está mirando como que que pedo que está pasando doctor garcía que está pasando doctor garcía pero bueno se ve más weón se ve más a ver no me lo sabía a ver a ver te puedes quitar la mal algo esto de la mano porque como que se deja si voy a tratar de poner el control a ver cómo se juega si se juega más a gusto que utilizando las pinches manos creo que lo voy a probar mejor pero bueno si nos vamos a dejar este capítulo de survival craft quiero que me den consejos de cómo iniciar bien en este juego para no estarla arruinando tanto y dejar de escuchar a estos bastardos que siento que me van a matar en un día de estos pero bueno muchísimas gracias por haber visto este video tengan una bonita tarde y nos vemos en el siguiente video adiós chau